Amables televidentes, tengan ustedes la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Agenda Regional a través de Telesur, el canal regional de noticias, para darles a conocer ya nuestras principales informaciones y los temas que vamos a tratar el día de hoy, que por cierto, los trabajadores del Poder Judicial de Moqueo se han plegado a una paralización de 48 horas, en referencia también al pedido de mejoras salariales, así como también la posibilidad de que pueda existir un adecuado proceso de ascensos a aquellos trabajadores del Poder Judicial. La atención ha sido restringida, solamente se ha atendido casos urgentes como reos en cárcel y familia. Aproximadamente más de 200 servidores judiciales de la región moquegua se sumaron hoy a esta paralización de 48 horas que se acata a nivel nacional. Los afiliados, incluso al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, han manifestado también su disconformidad en referencia a la tensión que evidentemente se esperaba por parte del Ministro de Justicia en la actual gestión presidencial. Asimismo, también los abogados en muchos de los casos han mostrado su disconformidad porque evidentemente los procesos judiciales que tienen se están alargando más de lo debido. Hay, aparte de ello, una carga procesal que evidentemente mortifica tanto a los abogados como también a los litigantes el hecho de que no puedan contar, al menos con las resoluciones de sentencia, dentro de los plazos pertinentes y evidentemente esta medida de paralización de 48 horas perjudica, lógicamente, a los litigantes, al público en general y a los abogados a nivel de la región Moquegua. Bueno, en otro aspecto importante también que vamos a tocar el día de hoy sobre la resolución que se ha emitido hoy, se ha dictado ya cinco meses de prisión preventiva para el conductor que ocasionó la muerte de siete personas en esta audiencia que se ha cumplido justamente en la tarde de hoy. La juez, la magistrada Ruth Coayla, resolvió fundado el pedido de prisión preventiva en contra del conductor Luis Eusebio Chura Mamani, de 47 años de edad y lo que, de alguna forma, ha ordenado su prisión en el penal de Samegua por un periodo de cinco meses que se computa desde el 7 de noviembre del presente y, de igual manera, se ha dispuesto el embargo de sus bienes para asegurar el pago de la reparación civil a las víctimas que han resultado en este lamentable accidente producido en días anteriores. El pedido de prisión preventiva ha sido solicitado por la fiscal penal de Mariscal Nieto, Alicia Cuarivaldez, por los delitos de peligro común, lesiones culposas y homicidio culposo al conductor de este vehículo que se encontraba en estado de ebriedad con 1.064 gramos de alcohol por litro de sangre de acuerdo al dosaje tílico que ha sido presentado en esta audiencia pública. Por su parte, en su alegato, el abogado del acusado se refirió que no se ha determinado el contenido de las botellas de cerveza encontradas en el vehículo y que éstas habrían sido colocadas por los ocupantes del otro vehículo. Bueno, el argumento, evidentemente, y los alegatos que se han dado han servido para que la magistrada pueda tomar algunas decisiones importantes en referencia a la determinación, finalmente, de estos cinco meses de prisión preventiva para el conductor que ocasionó la muerte de estos siete pasajeros. Bueno, y el día de hoy también vamos a contar con la presencia tanto de la licenciada Catalina Teresa Revilla, quien es nutricionista del Hospital Base 2 de Moquegua. ¿Cuál es la importancia de la nutrición, especialmente en los jóvenes, niños y adultos a nivel de la región Moquegua? Con estos y otros temas estamos retornando ya en nuestra acostumbrada agenda regional. Muy bien, vamos ya con la ampliación de nuestra correspondiente emisión de agenda regional. Bueno, como lo hemos indicado, tenemos la presencia de la licenciada Catalina Teresa Revilla Delgado, quien es nutricionista del Hospital Base 2 de Moquegua, de salud. Bueno, con ella vamos a conversar algunos temas importantes, ¿no?, sobre la nutrición y, evidentemente, con la experiencia que tiene la licenciada Catalina Teresa Revilla, es importante tomar en consideración algunas recomendaciones sobre el tipo de alimentación que es recomendable, especialmente para los niños en edad escolar, los alimentos que deben de acompañar en las loncheras, así como también la alimentación que debe tener un joven en un proceso de crecimiento, incluso cuando está en estudios universitarios, entre otros aspectos importantes también. Licenciada, muy buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, nosotros venimos por parte de salud a hacer reconocimiento de todos ustedes que el servicio de nutrición le brinda a todos ustedes la educación nutricional alimentaria que va a guiar a ustedes a comer mejor. Así es. Bueno, para que nuestros televidentes también puedan tener ya una información clara, ¿cómo podemos definir, cuál es el concepto específicamente, qué es la nutrición licenciada? La nutrición es un, ¿cómo lo puedo decir? La nutrición es un componente, un compuesto de varios procesos en los cuales los alimentos que consumimos se van a convertir en nutrientes y estos nutrientes van a ser absorbidos por nuestro organismo. Al ser absorbidos estos nutrientes por el organismo, nosotros vamos a tener la facilidad o la potestad de trabajar, de mantener una energía, de hacer crecer nuestros órganos, en los niños el crecimiento y desarrollo. Entonces, es muy fundamental para todas las personas un buen estado nutricional para que tengan un buen estado de salud. En efecto. Bueno, la importancia de la nutrición también para el buen funcionamiento del organismo radica fundamentalmente en los hábitos alimenticios, ¿no? Que en muchos de los casos no se respetan ni mucho menos se cuidan adecuadamente. Así es. La alimentación va a depender mucho de varios factores. Entre estos factores tenemos que hay hábitos alimenticios buenos y hay hábitos alimenticios malos. Entonces, la nutricionista tendrá que reforzar los buenos hábitos alimenticios y tratar de hacer cambiar los malos hábitos alimenticios en la población para que estos estén mejor. También depende mucho del estado nutricional de la cantidad de alimentos que vienen al mercado. Por decir, si hay etapas de escasez, no vamos a tener los alimentos convenientes, correspondientes y eso también va a afectar el estado nutricional porque las familias están acostumbradas por los hábitos alimenticios que tienen a consumir demasiado arroz, demasiada papa y esto va a hacer de que ellos pues tengan que cambiar esos hábitos y que no vean que solamente la alimentación es a base de ellos. ¿Cómo mantener una nutrición saludable, licenciada? Entendiendo de que también en un mercado de oferta y demandas hay una serie de alimentos incluso que se comercializan sin ningún tipo de cuidado y a veces tampoco se dan las recomendaciones correspondientes para la adquisición de este tipo de alimentos. La alimentación empieza no solamente cuando nosotros consumimos el alimento, sino desde que lo encontramos en el mercado. Y este antes porque lleva un proceso de cultivo, de cosecha, en este cultivo puede haber amenaza de animales que van a atacar, de bacterias, de plagas que van a atacar este cultivo y va a defender mucho también para que estos lleguen al mercado. La alimentación es fundamental y para ello tenemos que escoger los grupos de alimentos. En la alimentación tenemos tres grandes grupos que hay que escoger y tomar en cuenta. Están las proteínas o los alimentos que van a hacer crecer a las personas, en este caso a los niños y en las personas adultas no vamos a crecer, pero sí vamos a reparar tejidos. Los carbohidratos, que son un componente muy importante, el cual nos va a dar energía al organismo. Las verduras y las frutas, otro componente muy importante en la alimentación porque van a hacer que tengamos las vitaminas y minerales suficientes y necesarias. Dentro de estos también encontramos las grasas que son importantes, no porque son grasas tenemos que dejarlas de lado. Y el líquido, el elemento que es el agua, el cual es fundamental en la alimentación. En los últimos meses, no, en los últimos años podríamos decir, licenciada, el tema específicamente de la obesidad ha sido uno de los principales problemas que se tiene a nivel de la población en el aspecto mundial. ¿Cómo y de qué manera se puede controlar un tema de obesidad o cómo prevenirla? Ya, la obesidad es fundamentalmente el exceso de alimentos en una persona, especialmente grasas y carbohidratos. Nosotros para alimentarnos adecuadamente tenemos que tener en cuenta una pirámide alimenticia. Esta pirámide alimenticia, vamos a ver, ahí la tenemos, vamos a tener que en la base están los carbohidratos y los cereales provenientes de cereales y de tubérculos. Luego en la segunda instancia tenemos las frutas y verduras, luego tenemos las carnes y los lácteos, y en última instancia en la punta de la pirámide tenemos lo que es grasas. Entonces, si nosotros queremos una alimentación adecuada, equilibrada, pues tenemos que consumir variado de todos los grupos, pero es importante controlar el grupo de los carbohidratos y de las grasas que son los que van a dar mayor cantidad de calorías al organismo. Estamos hablando de una alimentación balanceada en este caso. Balanceada o equilibrada. Perfecto. Es decir, la cantidad de productos y muchas de las oportunidades que se consumen deben tener un adecuado nivel, especialmente para evitar, finalmente, casos de obesidad, especialmente en los jóvenes. Ahora, ¿por qué es importante recordar, licenciada, especialmente estas recomendaciones? ¿Cómo debemos tener una adecuada alimentación para no incidir en casos de obesidad o en casos de desnutrición, específicamente? La alimentación juega un papel muy importante, ya que tenemos que tener en cuenta las porciones de los alimentos. Esta cantidad de alimentos que nosotros vamos a consumir debe ser de acuerdo a la edad. Por decir, un niño de seis meses no va a comer a un niño de cinco años. El de cinco años no va a comer igual que un adolescente, ni que una madre gestante, una madre que está dando de lactar, o un adulto o adulto mayor. Entonces, la alimentación va a tener que ser adecuada de acuerdo a estados, en este caso, de salud o enfermedad, ya sea patológicos o ya sea en edad, en grupo etario. Luego tenemos que tener en cuenta la cantidad de estos productos en un estado, por decir, de actividad saludable. Entonces, si nosotros consumimos demasiada cantidad de alimentos y tenemos una actividad muy sedentaria, poco cantidad de energía vamos a gastar cuando nosotros no hacemos nada de actividad. La actividad física es importante, así como escoger los alimentos. Entonces, en eso también va a incidir en que haya sobrepeso u obesidad. Perfecto. Se ha manifestado, licenciada, que en muchos de los casos se debe priorizar especialmente el consumo de frutas y verduras para obtener un adecuado nivel nutritivo de los alimentos que se consumen. ¿Qué recomendaría usted especialmente en el consumo específicamente de frutas y verduras? Las verduras y las frutas son muy importantes porque contienen vitaminas y estas vitaminas son como los antioxidantes que van a prevenir las enfermedades, especialmente el cáncer, va a evitar que haya la presión alta, va a evitar que haya la diabetes mellitus, va a evitar que haya enfermedades cardiovasculares. Entonces, como esto es importante para evitar estas enfermedades, es importante que las consumamos por lo menos cinco porciones entre frutas y verduras. Las verduras y las frutas son los que dan vistosidad a nuestra alimentación porque tienen los colores más fuertes y más llamativos. Es por ello que nosotros debemos escoger los colores de color, por decir, amarillo, rojo, naranja, verde, que son los que tienen mayor cantidad de vitamina A. Estos también tienen gran contenido de vitamina C, que es importante también para prevenir enfermedades. La vitamina A también la utilizamos para el crecimiento y desarrollo de los niños, para mejorar la visión, para mantener una piel sana, ¿no? Y como le decía, es importante por los antioxidantes porque previene de muchas enfermedades. Perfecto. Bueno, el agua también juega un papel sumamente importante para la nutrición, licenciada, ¿no? Así es. El líquido elemento, el agua, mantiene el equilibrio en nuestro organismo. Si nosotros ponemos a pensar, casi el 70% de nuestro peso es agua. La cantidad de agua que nosotros debemos de consumir para mantener este equilibrio debe ser más o menos de dos litros a dos litros y medio por día. Esta cantidad de líquidos debería ser agua netamente sin azúcar, sin componentes edulcorantes para que sean más saludables. Tener en cuenta de que, gracias a esta agua, nuestro cuerpo se va a liberar de todos los procesos o de todas las... va a limpiar nuestros riñones, va a evitar que nuestro organismo esté libre de impurezas. Entonces, es importante por ello el agua. ¿Y qué le recomendaría a usted, especialmente, licenciada, a aquellas personas que consumen bebidas gaseosas en exceso? Ya. Las bebidas gaseosas son productos no saludables al organismo. Estos, pues, tienen demasiada cantidad de dulce y son los primeros en llevar a la obesidad a las personas. Claro. Bueno, lógicamente, como usted nos ha indicado, la alimentación, tanto que se debe de dar a los niños menores de cinco años, es totalmente diferente a la alimentación de los adultos mayores. ¿En qué difieren estos procesos de alimentación, tanto en el caso de niños como también de adultos? En los niños, ellos están en crecimiento y desarrollo y tener en cuenta de que el cerebro desarrolla hasta los cinco años. Como tiene mayor crecimiento, mayor importancia, es que los gobiernos se dedican más a la alimentación en el niño menor de cinco años y está protegido. Por eso es que en los colegios, en las cunas, se brinda alimentación para que estos no tengan deficiencia en el crecimiento y desarrollo cerebral. El adulto mayor ya es una persona que no va a crecer, no va a desarrollar, pero sí se va a mantener. Entonces, necesita también de los alimentos, pero en menor proporción, dado que ya no hay mucha actividad física, dado que el organismo de la persona adulta está más sedentario, entonces es importante, no por ello dejar de alimentarlos, porque si no también los llevaríamos a la enfermedad. Claro, evidentemente. Bueno, licenciada, mucho se ha hablado específicamente que las grasas ocasionan problemas, especialmente con la salud. En muchos de los casos, incluso, generan mayores problemas, tanto en referencia a problemas específicamente de obesidad. ¿Todas las grasas que se consumen son dañinas o hay algún tipo de grasa que sí puede consumir cualquier persona y que, evidentemente, sin tener excesos, puede generar, finalmente, resultados que no sean los que, en muchos de los casos, ocasionan el consumo de grasas naturales o vegetales? Bueno, en las grasas tenemos dos tipos, las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Las grasas saturadas generalmente son las dañinas, son las que se encuentran en las grasas de los animales, por ejemplo, en los cebos, en los pellejos, en las carnes de chancho, de cordero, en el pato, en las menudencias. Ahora, con esto no se quiere decir que hay que prohibir estas carnes, ¿no? Se pueden consumir, pero en menor proporción, en menor cantidad. Las grasas saturadas también las encontramos en la crema de leche, en las mantequillas. Y las grasas buenas, que son las insaturadas, son las que se encuentran, por decir, en la palta, en las aceitunas, en las frutas oleaginosas, como las nueces, las pecanas, las almendras, las aceitunas. Estas grasas son beneficiosas porque van a hacer de que las grasas malas de nuestro organismo, pues, se eliminen más rápidamente, ¿no? Entonces, es importante, por ello, no dejar de lado ni grasas saturadas ni grasas insaturadas, pero sí es importante que las consumamos, las saturadas, en cantidades muy menores a lo permitido. Claro. Y, evidentemente, estas recomendaciones que nos está dando la licenciada Catalina Teresa Revilla Delgado, esperemos que también puedan servir para que se tomen en cuenta, especialmente todos y cada uno de estos aspectos, que, evidentemente, pretenden también garantizar una vida saludable, una alimentación adecuada y una balanceada nutrición, especialmente que se tienen, especialmente con muchos jóvenes y muchos adultos, ¿no? Específicamente a nivel de la provincia de Mexicaliento. En la parte final, licenciada, ¿qué recomendamos, especialmente a nuestros televidentes, especialmente en los temas relacionados a la nutrición? Dentro de las recomendaciones, por decir, en los niños, es importante saber que no debemos obligar a comer. El niño come las porciones de acuerdo a su capacidad gástrica. Si el niño come antes de las comidas principales, pues va a llegar el momento de la comida principal y no va a tener hambre y por ello no va a comer. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar, ¿no? Dar cualquier tipo de alimento o producto antes de las comidas principales, especialmente. En las personas adultas, debemos de indicar de que las comidas deben ser en muy poca cantidad en lo que se refiere a cereales y tubérculos. Cereales es el arroz, es el fideo, ¿no? Son los cereales integrales o no integrales y los tubérculos es la papa, el camote, la racacha, la yuca. Y nosotros tenemos que aprender a escoger entre uno y el otro. No podemos hacer la junta de los dos, porque eso va a implicar, con la poca actividad que realiza el adulto, pues la obesidad o el sobrepeso. Es también importante recomendar de que el agua debe ser consumida al final de los alimentos, no entre comidas, ni en los niños especialmente, ni antes de los alimentos, porque eso va a hacer que no coman adecuadamente. A veces nos dejamos guiar por las propagandas, ¿no? Por los hábitos inadecuados, por los gustos y a veces hacemos mala interpretación de la alimentación, entonces consumimos alimentos que no son saludables y llamados chatarra, ¿no? Entonces evitar las mayonesas, evitar las frituras, lo podemos comer, pero una vez a los 15 días, al mes, no necesariamente tiene que ser a la semana. Perfecto. Bueno, esperemos que estas recomendaciones que nos ha dado la licenciada Catalina Teresa Revilla Delgado, nutricionista del Hospital Base 2 de Moquegua de Salud, con una amplia experiencia profesional, por cierto, puedan servir también para evitar cualquier incidencia, especialmente en una mala alimentación, ¿no? Y lo más importante es de que la nutrición tiene que ser de acorde, finalmente, a la edad, tanto de los niños como también de las personas adultas. Y, evidentemente, también tiene que ser balanceada con un consumo adecuado de verduras, pero como nos ha explicado la licenciada. Yo le agradezco su presencia, licenciada, y bueno, y estaremos también pendientes porque, evidentemente, hay muchos temas que se pueden ir comentando, específicamente sobre la nutrición, hábitos, frecuencias y recomendaciones, que es lo más importante a nuestros televidentes. Muchísimas gracias por su presencia. Le agradezco a ustedes por la invitación y, bastante importante, que se tomen en cuenta algunas recomendaciones para mejorar la salud de nuestra población. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Muy bien, vamos a continuar en nuestra correspondiente emisión de Agenda Regional. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia del abogado Rilmer Ticona Mamani, quien es director de Empleo y Formación Profesional de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Y esto específicamente porque el día de mañana se está ya inaugurando la Semana del Empleo. Este 10 y 11 de noviembre se estará ofertando una serie de empleos a través de las diferentes empresas privadas a nivel de la provincia de Mariscal Nieto. Y, evidentemente, esto va a resultar siendo una de las principales alternativas para muchos jóvenes y muchas personas que están en pos de buscar un puesto de trabajo. Doctor Rilmer Ticona, tenga usted muy buenas noches. Bienvenido al programa. En referencia a esta Semana del Empleo y que ha sido bastante trabajosa, vamos a decirlo así, específicamente para la organización de este evento que se debe cumplir el día de mañana en su etapa de inauguración y el día viernes, con la llegada del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, debe de estar anunciando algunas campañas promocionales, especialmente en Moquegua. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, nosotros tenemos como esta estrategia de la Semana del Empleo para generar puestos de trabajo y que las empresas puedan ofertar directamente estos puestos de trabajo a las personas que están buscando la oportunidad de un empleo. Entonces, mañana solamente se estará haciendo la feria de intermediación laboral. Generalmente a veces se confunden las personas y piensan que son los dos días. Solamente el día jueves se va a hacer la feria de intermediación laboral y el día viernes la feria de orientación vocacional. El día viernes ya no tendremos la presencia de las empresas. Por eso es importante recalcar esto, que los buscadores de empleo concurran al día de mañana para la búsqueda de un empleo. Obviamente que vamos a tener otras actividades también ahí, como por ejemplo los talleres de asesoría en búsqueda del empleo. También vamos a tener una importante charla que es sobre los ajustes razonables para la inclusión al empleo de las personas con discapacidad. Para venir funcionarios de Lima para hablar sobre este asunto importante porque ya es una obligación también ahora tener la cuota de empleo para las personas con discapacidad. Entonces, tenemos 380 puestos de trabajo que también se están incrementando en las horas porque hay empresas que quieren participar. Entonces, aproximadamente nosotros estaremos superando este número de los 380. Entonces, son puestos de trabajo con todas las especificaciones que las normas laborales lo requieren. Perfecto. Bueno, en todo caso, los interesados, ¿qué documentos deben de acompañar especialmente para poder participar en esta oportunidad que van a tener justamente el día de mañana jueves para poder presentarse ante las ofertas laborales que están siendo, en este caso, dadas a conocer por parte de la empresa privada? Bueno, como es la recepción de los currículos o hojas de vida, entonces necesariamente debe ser un currículum vitae de preferencia documentado. Porque cabe la opción de que las empresas puedan tomar en ese momento si es que el postulante cumple con el perfil que están requiriendo. Entonces, una mejor carta de presentación es un buen currículum en el cual demuestren la experiencia laboral y puedan ya acceder a un puesto de trabajo de estas 380 que se están ofertando. Entonces, es necesario eso y además las personas que no tuvieran, digamos, el perfil correspondiente, lo que les estamos aconsejando es que puedan establecer una red de contacto con estas empresas. Hemos estado recibiendo llamadas y nos estaban diciendo dónde podemos enviar nuestro currículum vitae, ¿no? Ya. Entonces, nosotros en realidad no tenemos el correo electrónico de las empresas, no tenemos muchas veces el número de teléfono de los jefes de personal o de las personas o los representantes de las empresas. Entonces, es una oportunidad para que los mismos buscadores de empleo tengan ese contacto directo y puedan tener esa información de primera mano para que a futuras convocatorias también ellos puedan tener una opción, ¿no? De a dónde enviar su currículum vitae, ¿no? Claro. ¿Es preferible, doctor River Ticón, en todo caso, de que los postulantes o los interesados en poder ocupar una de estas plazas acompañen su currículum vitae y su documento nacional de identidad? Exacto. Necesariamente, ¿no? Estamos hablando de un currículum vitae documentado, ¿no? Generalmente, ¿no? Y si no lo tuvieran, bueno, ya me imagino que las empresas verán cómo hacen su proceso de selección, ¿no? Claro. Porque es una etapa, digamos, de esto de reclutamiento y luego se dirá el proceso de selección y generalmente otro tipo de mecanismos que tienen para la selección de personal, Perfecto. Eso es lo que corresponde para el día... De mañana. De mañana. Exactamente. El día viernes entendemos que ya con la presencia del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo también se debe de estar anunciando algunas campañas promocionales, especialmente dentro del trabajo que se está desarrollando a nivel nacional. Así es. El día viernes tenemos la presencia del Ministro del Doctor Alfonso Fernando Grados Carraro y así mismo también viene el Vice Ministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral que es el Doctor Jaime Luis Obreros Charum. Entonces, estas dos personalidades, aparte de funcionarios importantes del Ministerio de Trabajo, estarán con nosotros, obviamente dando realce a este segundo día que es la Feria de Orientación Vocacional e Información Ocupacional. Esta feria es complemento, digamos, de la labor de orientación vocacional que nosotros vamos realizando en los centros educativos, generalmente alumnos de cuarto y quinto de secundaria, en la cual nosotros durante todo el año hemos aplicado test de orientación vocacional y les hemos dado los resultados más o menos orientando a los jóvenes para qué carreras ellos tienen aptitudes, ¿no?, de seguir en un centro de estudios superiores, ya sea en universidad, tecnológico o hasta en un centro, ¿no? Claro. Entonces, esta es una actividad complementaria en la cual los jóvenes de primera mano también puedan tener información adicional que no se logra tener a través de las páginas web de las universidades o institutos porque hay mucha información que no se tiene, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad para que ellos puedan tener. Además, el ministro viene a dar realce, digamos, a los servicios como es, por ejemplo, Ponte en Carrera, que es un servicio que tenemos en la web en la cual pueden acceder los jóvenes, en la cual están, digamos, publicadas las carreras con mayor demanda laboral y también las carreras que mejor pagan, ¿no?, en el mercado. Aparte de eso, también hay test de orientación vocacional que ellos pueden aplicar virtualmente y que les dan un resultado. Se habla de un proyecto de vida ya, ¿no?, o sea, de los jóvenes, cómo deben ya estar proyectándose, qué es lo que van a hacer, ¿no?, cuál es su objetivo de acá, digamos, como futuros ciudadanos de nuestra patria, ¿no? Eso implica, doctor, de que en esta feria de orientación vocacional, específicamente se va a tratar de orientar adecuadamente a los alumnos tanto de cuarto, quinto año de secundaria para ver qué opción podrían ellos seguir en referencia, tal vez, a una carrera profesional que deseen seguir. Así es. También tenemos información de que hay bastante deserción muchas veces, ¿no? Los jóvenes, una vez que ingresan a una carrera, se dan cuenta que no es la carrera que ellos querían seguir, ¿no? Entonces, abandonan los estudios en el primero, segundo año y algunos hasta en el tercero. Entonces, eso significa pérdida de tiempo, también pérdida de recursos económicos, ¿no? Entonces, lo que queremos es que los jóvenes tengan mayor información para que puedan tomar una adecuada decisión, ¿no? Y aparte de eso, nosotros tendremos la participación de destacados profesionales en otra actividad complementaria denominada los paneles ocupacionales, en la cual estos destacados profesionales estarán disertando y exponiendo sobre las particularidades de su profesión, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la satisfacción que les produce, digamos, el desarrollarse en la carrera que ellos han elegido adecuadamente, no? Entonces, es también una experiencia personal para que los jóvenes puedan ellos preguntar a estos distinguidos profesionales cómo es, digamos, una carrera, ¿no? Cómo se desarrolla una carrera y cuáles son, digamos, las ventajas y desventajas que tuvieran. Bueno, claro. ¿Hay un trabajo previo que se ha venido realizando, doctor, a nivel de las instituciones educativas para también ir sensibilizando a los jóvenes y puedan participar de esta feria vocacional? ¿Verdad? Así es. Nosotros hemos estado yendo de colegio en colegio, ¿no? Obviamente, en las horas de tutoría para aplicar estos test de orientación vocacional y también coordinando con las instituciones educativas, con la dirección, con la UGEL, con la dirección regional o con la gerencia regional de educación de Moquegua, porque es un trabajo articulado, ¿no? Entre todos los sectores, porque el tema educativo también es transversal, ¿no? Como el tema de empleo también. O sea, todos creo que debemos trabajar en un tema como es el empleo, porque generalmente los estudiantes se preparan para trabajar, ¿no es cierto? No es algo aislado, sino que es una formación para trabajar posteriormente. Entonces, esta es una actividad que nosotros lo realizamos en forma coordinada con las demás instituciones, ya sean las instituciones formativas, las instituciones educativas, así también con las empresas privadas en materia de empleo, y esperemos que también las entidades del Estado se sumen también a estas actividades que nosotros hacemos para promover el empleo, ¿no? Claro, evidentemente lo que se espera también es que haya una participación activa a nivel de las instituciones educativas y también de las empresas privadas para que finalmente puedan cumplir con los objetivos y las metas. Que por cierto, doctor Rimmel Ticón, entendemos que las metas que se han fijado para este año es tratar de poder servir como intermediarios entre una mayor cantidad de ofertas laborales y también la posibilidad de que haya una mayor mano de obra que también pueda tener la oportunidad de poder trabajar. Así es. Nosotros tenemos algunas metas. Obviamente también el problema muchas veces es la oferta con la demanda laboral no siempre coincide. Claro. Entonces es un tema también que debemos trabajar. Entonces para eso tenemos, digamos, la capacitación, no solamente la capacitación tradicional que se da en las instituciones formativas, ya puede ser universidad, tecnológico, etc. Pero también nosotros tenemos programas como los jóvenes productivos, tenemos otro programa de apoyo social como es Trabaja Perú, que es un programa nacional y también Impulsa Perú, con las cuales nosotros podemos articular y brindar esa capacitación que las personas que están buscando empleo puedan insertarse laboralmente porque es lo que se busca, ¿no? Que las personas que no tengan perfil luego de una breve capacitación puedan insertarse laboralmente, ¿no? Entonces también es, este es un trabajo permanente, ¿no es cierto? En el cual nosotros debemos estar embuidos y tal vez hacer que las personas sean más empleables y puedan conseguir porque el trabajo dignifica, usted sabe, es un medio de realización del ser humano. Así es. Doctor Rimmel, usted está como director de Empleo y Formación Profesional. Así es. ¿Cómo podemos evaluar hasta el momento el nivel, especialmente en la formación profesional, de muchos de los profesionales, técnicos, ¿no? Quienes de alguna manera también están en pos de poder tener la oportunidad de un trabajo en el menor tiempo posible, entendiendo que en muchas oportunidades siempre se ha dicho, ¿no? Se necesitan especialistas en determinadas actividades, pero la gran interrogante es, ¿en estos últimos años ha habido una adecuada capacitación de profesionales, técnicos, o aquellos técnicos y profesionales que finalmente se han capacitado, han salido, han emigrado a otros lugares y finalmente a ellos a veces se debe la ausencia de este tipo de personal que se requiere. Así es. Ese es un problema también porque muchas veces las empresas terminan capacitando a su personal porque no han recibido la capacitación en las instituciones formativas, ¿no? Las universidades, como los institutos, generalmente andan divorciados, si vale el término, ¿no es cierto? Porque no hay esa interacción entre estos espacios formativos con el campo laboral propiamente dicho. Entonces, también es un tema que nosotros debemos abordar. Nosotros tenemos un proyecto con la cooperación canadiense, ¿no es cierto?, que se está aplicando en el Centro de Formación Agrícola Moquehuega, el CEFAN, y también en el Instituto Luis de Balcarza. Entonces, esperemos que los docentes que hayan viajado a Canadá, ¿no es cierto?, en pasantías y todo eso, puedan replicar y tal vez en una próxima oportunidad contarnos las experiencias que ellos han tenido. Porque, de acuerdo a la información que nosotros hemos recibido, por ejemplo, en Canadá hay una interacción entre los que están formándose con las empresas. Es decir, en el proceso formativo van a las empresas ya a brindarles los servicios y decirles ¿en qué pueden mejorar el proceso productivo? Van aplicando lo que van aprendiendo. Entonces, las empresas se sienten beneficiadas, incluso esos practicantes pasan a integrar la planilla de las empresas. Entonces, no hay ese disloque entre formación y trabajo, ¿no? Entonces, que es algo que nos falta a nosotros, ¿no? Porque generalmente estamos separados, estamos divorciados entre la oferta formativa y los centros de trabajo. Entonces, esos espacios que debemos cubrir, justamente, con el sector de educación. Claro. Bueno, doctor, resulta sumamente importante también ver cómo se ha avanzado de manera significativa en referencia a muchos aspectos que realmente tienen que ser tomados en consideración, ¿no? La posibilidad de una adecuada capacitación, una formación profesional, alternativas para muchos de los jóvenes, muchos ciudadanos que finalmente están en pos de buscar un puesto laboral, que tienen ahora la oportunidad y la alternativa del día de mañana para que puedan acompañar su currículum vitae con su documento nacional de identidad y puedan estar participando en esta campaña de ofertas laborales. Y, evidentemente, el día viernes, con la llegada del ministro, se tendrá, pues, también a cabo este evento, como es especialmente relacionado a la orientación vocacional que se va a dar especialmente a los alumnos de las diferentes instituciones educativas e incluso también estudiantes universitarios, entendemos así, doctor, ¿no? Así es. El evento es abierto para todas las personas, ¿no? El primer día para los que busquen empleo, están en la búsqueda de empleo. Y al segundo día también es abierto para... Generalmente está dedicado a los jóvenes, ¿no? En formación, pero igual. Porque no solamente los que están estudiando, ya pueden decir, yo ya elegí y ahí quedó, ¿no? Claro. Sino que también tenemos cursos de posgrado, ¿no es cierto? Ya. De maestrías, doctorados y todo eso. Entonces, las universidades también brindan estos servicios y también es una oportunidad para que ellos puedan informarse y puedan tener esta información, ¿no? De los costos, qué tipo de maestría tenemos en la región, sobre todo en la macro-región, ¿no? Estamos hablando de instituciones que vienen de la ciudad de Arequipa, de Tazna y también de nuestra región Moquegua, ¿no? Así es. Bueno, esperemos también este resultado que evidentemente va a ser importante para poder conocer finalmente si es que estos 380 puestos de trabajo van a ser coberturados de acuerdo a las necesidades y requerimientos que se tienen y evidentemente también en el tema de orientación vocacional, que es otro de los aspectos importantes que en esta oportunidad se están tocando a través de la Dirección del Empleo, Información Profesional, de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Doctor Rilberticona, en la parte final, la invitación al público, a nuestros televidentes, a los jóvenes profesionales, técnicos, para que puedan participar. Yo no digo, aquellos ciudadanos que finalmente también están buscando la alternativa de un puesto laboral, que pueden participar el día de mañana. Sí, los invitamos, concurran, porque estas estrategias se pueden mejorar. Estamos empezando nosotros con estas Semanas del Empleo a crear una conciencia de que las empresas sí pueden generar puestos de trabajo. No ha sido sencillo, digamos, conseguir las vacantes porque obviamente que ellos tienen su política privada de selección y contratación de personal, pero hacen una apuesta para que el poblador pueda tener esta opción abierta, transparente de acceder a un puesto de trabajo. Y esperemos que se haga esto a través del centro de empleo, en la cual nosotros pretendemos reforzar, y con la participación y la sugerencia de todos los ciudadanos, pueda fortalecerse este centro de empleo, que atiende diariamente también en nuestras oficinas, en la calle Ayacucho, con Amazonas. Obviamente, pasada la feria, ellos pueden acudir a nuestras instalaciones. Está abierto a todo el público en general, por eso les invocamos nuevamente que vaya mañana y esperemos que ellos puedan conseguir un puesto de trabajo y eso sería una gran satisfacción para nosotros como servidores públicos. Muy bien, perfecto. Doctor Rilmer Ticona, director de Empleo y Formación Profesional de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, que nos ha dado a conocer estos importantes detalles de lo que va a significar estas dos actividades que se tienen pendientes. Para el día de mañana jueves, el 10 de noviembre, es la oferta especialmente de puestos de trabajo. Y el día viernes 11, la llegada del ministro, el viceministro y evidentemente también toda esta alternativa de orientación vocacional, especialmente dirigida a los alumnos de las diferentes instituciones educativas de la región Moquegua. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. De esta manera nosotros también estamos finalizando nuestra correspondiente emisión. Muchísimas gracias por su atención prestada. Ya viene nuestro acostumbrado bloque deportivo. Hasta el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!